La ley de amnistía ha sido rechazada. Ha obtenido más no es que sí es en la votación y, por lo tanto, la ley, la norma, se debe considerar como rechazada. El proceso legislativo ha terminado y, por lo tanto, la resolución e imboche que hizo la presidenta del Congreso al terminar la votación, según la cual decidió aplicar irregularmente el artículo 131.2 del reglamento del Congreso, en el que dice que el proyecto será devuelto a la Comisión que debería emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes. Es erróneo. Esta previsión del artículo 131.2 está específicamente redactada para aquellos casos en los que la votación de conjunto de un proyecto de ley orgánica no obtiene la mayoría absoluta.